¿Tienes un amigo que quiere saber qué son los quistes en los testículos? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual, en urología y en este vídeo te quiero explicar qué puede ser ese quiste, ese bulto que tienes en el testículo. Lo más común es que se trate de lo que se llama un quiste de epididimo. Un quiste de epididimo es una bola de líquido que no está exactamente dentro del testículo, sino que suele estar en el conducto que lleva los espermatozoides, rodeando el conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo hasta la próstata. Son muy comunes una gran cantidad de hombres, incluso hombres jóvenes, tienen pequeños quistes en los testículos, en los epididimos y en la mayor parte de casos no revisten ninguna importancia. El principal síntoma que puedes notar es una sensación como de bulto. A veces, sobre todo si te exploras mucho y se insistes, pueden inflamarse y te pueden dar una cierta molestia, un cierto dolor. En contadas ocasiones pueden crecer, pero la principal preocupación de los hombres que tienen quistes o que se han notado algo en el testículo es si puede ser un tumor. La probabilidad de que eso sea así es realmente remota. De todas maneras, en esta situación, cuando te notas algo en el testículo, lo que hay que hacer sí o sí, el 100% de veces, es hacer una ecografía escrotal. Con la ecografía escrotal, lo que hacemos es ver cómo está tu testículo, ver si le llega sangre correctamente. Exploramos también el epididimo y la presencia de quistes y vemos que estos sean redondos, regulares, etc. ¿Qué hay que hacer con estos quistes? Pues habitualmente nada. En general no necesitan tratamiento porque no suelen dar demasiados problemas. ¿Cuándo se tratan? Pues se tratan básicamente cuando crecen o si dan mucha molestia o en algún caso, que me parece muy poco probable, si pensamos que ahí puede haber algo diferente, algo malo. Si tenemos alguna sospecha, entonces sí iremos a cirugía. Pero la cirugía es el único tratamiento. Lo que hacemos es hacer una pequeña incisión sobre el sitio donde está el quiste y extraer el quiste, extraer el agua y extraer la bolsa que la contiene. No existe ningún tratamiento con pastillas o no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer para tratar esos quistes. De todas maneras, si tienes un quiste y te molesta algo pero no lo suficiente como para ir a cirugía, lo que te recomendaría, y te he hablado de ello en otros vídeos, es ropa interior ajustada, puedes hacer una tanda de antiinflamatorios o usar una bolsa de hielo envuelto en un trapo, en una toalla porque quita inflamación y quita el dolor. Espero que el vídeo te haya sido útil. Si es así, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina y que estamos haciendo directos en domingo, 10 de la noche, hora española, 3 de la tarde, hora de México para responder a las preguntas que puedas tener. Un saludo. Chao.